Ahora que rico vas a cocinar, amá. Y de una vez los ingredientes, que aquí tengo 5 libras de cocidas de puerco, mis amores, mi gente, ya está toda partida y lavada. Y tenemos 3 chiles, estos los voy a asar y los voy a hacer rajitas. Tenemos aquí, este, tengo, no, primeramente los chiles. Entonces aquí tengo 16 chiles jalapeños, un trocito de cebolla, 2 tomates y 5 jitomates. Y para sazonarlo, mis amores, 4 ajos, tenemos 10 pimientas chiquitas y también 10 chiquitas y también 2 de las gorditas, que se llama pimientón. Tenemos 10 clavos, 2 cucharitas de comer, de sazonador de pollo, que es consomé, y media cucharita de cominos. Y 4 ajos y la sal y poquita manteca y mucho amor, mi gente bonita para todos ustedes. Vete y continuamos. Vamos a cocer de una vez nuestra carnita, porque eso se tarda, ¿verdad? Y mi Juanita va a venir a comer y quiero ya, quiero este, pues sí, ya quiero consentirla, ¿verdad? Y al Mikey, a los cumpleaños que mi padre dio, me dio licencia, ¿de qué? De que cumplían un año más y vamos a vaciarla, porque como la enjuagué, a mí no quiero que tenga agüita, ¿verdad? Ok, eso ya lo retiramos para atrás, y mis amores, y en este momento, miren nomás qué bonito, en este momento yo voy a ponerle la sal, es sal al gusto, yo uso pura sal Himalaya, pero como está en California lloviendo, está húmedo el salero. Vamos a ponerle sal al gusto y le vamos a poner un medio vasito de agua, mis amores. ¿Saben esto para qué, mis amores? El ponerle agua es para que nuestra carne se cosa antes de que se fría. A mí me gusta hacerlo así, y lo vamos a dejar ahí, mis amores, por el tiempo que sea necesario, hasta que se... Mis amores, y también, este, también ya en este momento, bueno, en este momento vamos a poner a cocer nuestros chiles aquí en la carne, y mi gente bonita, aquí se ponen, miren, los tomates, yo los tenía congelados, por eso están así. Cuando los tomates, porque están bien caros, ¿verdad? Cuando están baratos, yo los tomates los compro y los pongo a congelar, porque no están baratos, ¿verdad? Entonces, oye, estos están congelados, pero aquí, aquí es la manera, mi manera de cocerlos, mis amores, mi gente bonita. Aquí vamos a poner los tomates, los chiles, todo se va a cocer aquí, mientras que la carne se está cociendo, nuestros chiles también se van a cocer aquí. Y como ven, mis amores, pues ya tostamos nuestros tres chiles, yo los tengo aquí en una bolsita Naila, para que suben y quitarles las gascaritas. Después, en este momento, también, mis amores, mi gente bonita, miren nomás cómo quedaron nuestros chiles, ya es el momento de sacarlos, miren nomás, los jitomates ya se están deshaciendo, el trocito de cebolla también lo vamos a moler. Ese lo vamos a moler aquí en el mocajetote grandote. Aquí los tomatillos, mis amores, vamos a sacar todos los chiles, mi gente bonita, para ya, estos ya también cocidos, los vamos a dejar enfriar aquí en esta charola, para que se enfríen y de ahí a molerlos, ¿verdad? No tenemos que molerlos calientes porque nuestra licuadora se nos daña, pero yo siempre los cozo y los dejo enfriando en esta charolita. Ya cuando están fríos, los vamos a moler, mis amores. Miren nomás qué rico. Y con esta comida, pues, estamos festejando el cumpleaños de mi hija Juanita, de mi nieto Miguelito. Miren nomás, mis amores, los dejé cocer mucho, pero no importa, pues son tomatillos, ¿verdad? Entonces, no lo he meñado ni nada, no lo he dado una vuelta, hoy es el momento de revolverle, mis amores. Y entonces, ya nomás vamos a dejarlo, los chiles los cocimos por 15 minutos, los dejé cociendo, ¿verdad? Ya la carne, ya miren, ya está ganando chile. ¿Saben yo para qué la coso? Yo la carne la tapo para que se cosa. Ya en este momento ya no la voy a tapar, ya vamos a dejar que el agua se reseque, que el agua se consuma para ponerle poquita grasita y que se nos fría nuestra carne, ¿verdad? Pues entonces ya tenemos aquí los chiles enfriando. Y en este momento, mis amores, miren nomás, vamos a moler aquí las especies, mi gente bonita. Que aquí tengo un trozo de cebolla y miren nomás mi molcajete tan precioso, tan bonito, que me lo regaló mi Yadi, mi sobrina Yadi. Gracias, mi amor, hasta tu casita, mi reina. Gracias, mi amor. Y esta comida también se la dedico muy especial a la Yadi y a la chile, mis sobrinas, porque es una comida favorita de mi chile y de la Yadi. Mis amores, y también pues de mis hijos, los cumpleaños, ¿verdad? Vamos a moler aquí, realmente, la cebollita. Miren nomás mi molcajete tan precioso. La Yadi sabe que me hace falta para mis videos y por eso ya me lo regaló. Y también vamos a moler aquí, no, primeramente vamos a moler los ocho clavitos. Y aquí las ocho pimientas chiquitas y las pimientas gordas que son pimientón. Ok, vamos a molerlo aquí, ya lo que lo muela bien, vamos a moler los ajos. Y también vamos a moler los ajitos de una vez ya, ¿verdad? Ahí sí seamos, ay carajo, unos golpes grandecitos porque están duritos. Ahorita los muelo, mis amores, y ahorita regresamos, mi gente bonita. Ahorita cocinando con Andrea unas ricas, deliciosas costillitas de peco, miren nomás, para mis salas en chile verde. Bendiciones, mis amores. Mis amores, ya nuestras costillitas están ya bien guisaditas. Ya ahorita vamos a quitarle el exceso de grasa. Mis amores, pues miren nomás, ya vino a la cámara aquí, mi amor. Ya nuestra carnita ya se guisó, miren, no le puse nada de grasa. Esa era la grasa que soltó. Y en este momento, miren más que ricas costillitas. En este momento yo le voy a quitar toda la grasa, mis amores. No le voy a dejar nada. Y ahorita regresamos, mis amores. Un accidente, mis amores, se cayó un chile. Ahí lo vamos a dejar. Entonces, mis amores, mi gente bonita, miren nomás. Vamos a vaciarlo todo para no estarlo batallando, ¿verdad? Vamos a dejar eso ahí. Entonces, este, vamos a llevarla a moler. Le ponemos un poquito de agua, mi gente bonita. Y una poquita más de sal. Y de tomo, mis amores, la sal es, la vamos a probar cuando ya esté hirviendo. Es cuando se sabe si le falta o le sobra sal. Bueno, vamos aquí. De volada, miren. Más un segundito. No me gusta que, bueno, vamos a moler un poquito más. No me gusta que el chile se muela tanto, mis amores. Entonces, aquí es el momento. Miren nomás, qué rico. Miren, el chile ya nos quedó en esta, en esta consistencia. Miren nomás, vamos a prenderle la mecha. Y miren nomás, mis amores, mi gente bonita. Qué rico chile. Costillas del puerco en salsita verde, en chile verde, ¿verdad? Vamos a ponerle una poquita más de agua, mi gente bonita. Para enjuagar el gaso en la licuadora. Y para ponerle más agüita para ajustar todos. Y entonces, miren nomás, mis amores, qué fácil es hacer de comer. Qué fácil. Ahorita la vamos a la licuadora, mientras tanto la vamos a dejar. Entonces, mi gente bonita, vamos a mezclar el chile aquí. Miren qué rico. Vamos a mezclarlo. Y luego, mis amores, para sazonarlo, ¿saben qué? Tenemos dos cucharitas de sazonador de North Suiza, perdón. Dos cucharitas de North Suiza, mis amores. Tenemos aquí media cucharita de comino, mis amores, mi gente bonita. Y después, la estrella principal que era también, que es también el comino, el clavo, el ajo y el... Pimientón. Y el pimientón, ¿verdad? Y un poquito aquí para enfadarlo, que no quede ni huella, mis amores. Y ya estamos llevando a cabo nuestra recetón, mis amores, mi gente bonita. Vamos a poner eso aquí. Esto es para sazonarlo. Aquí va la cebolla, el ajo, el pimientón, la pimienta gorda y la pimienta chiquita. Entonces, vamos a ponerle más agüita ahí. Para que se vayan ahí todos los olores. Y miren nomás, yo aquí luciendo. Mi molcajetote, mi Yadi, gracias, mi amor. Miren nomás mi molcajetote para cocinando con Andrea, mis amores. Y entonces, también, que mis amores, otro, que esta lo hago yo. Este es mi toque personal. Esta receta, esta receta, ¿saben qué? Mis amores, así lo hace a mi mamá. Yo no voy a... Esta receta, yo la aprendí de mi madre desde que yo estaba chiquita. Y yo siempre se la hago y a mi familia nos encanta. Y como les digo, a la Yadi, a la Yadi, a la Yadi, les encanta. Y pues hoy, como es en un lado de mi hija, Juanita, felicidades, mi amor y mi Maiki. Y también de chingo, mi hermano Luisito, mi hermano, el 21 de este mes. Lupito, mi hermano, está en el cielo, los cumpliría el 25. Y mi cuñado Carmelo, también el 25 cumpleaños. Entonces, mis amores, es el momento, mi gente bonita. ¿Dónde está la caraja palita, no? Bueno, así. Miren, nomás le vamos a dejar caer, papá, estos chilitos, los tres chiles que hacé. Los tosté, les quité la cascarita. Y miren, nomás, este es mi toque, para darle ese gran sazón a esta deliciosa comida. Como ven, mis amores, mi gente bonita. Y aquí, pues miren, ese es el exceso de grasa que yo la voy a dejar para migar gorditas. Y miren, nomás, mis amores, como ven, mi gente bonita, qué rico receto. De Cocinando con Andrea, vamos a mezclarle para que se mezclen los colores y los sabores de los contimentos que le puse para sazonar nuestro delicioso. Antes que todos los contimentos, mi amor, primero todo mi amor para esta comida. Como les digo, estamos festejando aquí este cumpleaños, mi amor, ¿verdad? Entonces, mis amores, este, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerlo aquí, en nuestro... Vamos a hacerlo aquí. Miren nomás, qué bonito. Hay que ajustar la diana. Miren qué hermoso la presentación. Y es el momento de servir, mi gente bonita, para disfrutar este otro recetón ononde Cocinando con Andrea. Una rica, deliciosas costillitas de puerco en salsita verde. Vamos a ponerle chilito. Miren nomás, mis amores, qué rico. Y cómo ven, mis amores, mi gente bonita. Espero que esta receta la hagan en su casa. Esta es mi presentación, cómo ven. Ahorita vamos a dejarle la foto al plato y al platillo. Y ahorita regresamos. Miren, bienvenidos a mi canal Cocinando con Andrea en este hermoso día. Mis amores, les traigo otro recetón ononde. Hoy les voy a hacer unas ricas, deliciosas costillitas de puerco en salsa verde. Miren nomás, mis amores. Mis amores, mi gente bonita. Tengo una invitada de honor, mi vecina, doña Laura. Doña Laura Mancera. Y ella es la que va a probar mi deliciosa comida. Yo no les voy a decir si está rica o no. Ella es la que va a decidir si está rica o no. A ver, doña Laura, me favor. Díganme, sí. Y pruebo aquí esta deliciosa comida que usted siempre cocina. Muy rico. Pero vamos a probar. De un lado de usted. Yo quiero que usted me diga, sí. No agarre con la mano, agarre su costillita. No es costillita. No podemos comerla con la costillita. Ahorita voy a probar el arroz con la... Y la salsita con la cuchara. Y aquí tengo también a las nietas de doña Laura. Como siempre... Con la mano... No, no. Ahorita con... Bien rico, señora Andrea. Como siempre les digo. Y con la mano voy a probar la costillita. Es para los seis platitos. Riquísimo. Recomendado. Se los recomiendo, por favor. Vénganse a comer. Y denle muchos likes a la señora Andrea, por favor. Bueno, pues estamos festejando los... Estamos celebrando. Estamos festejando los cumpleaños de mi hija Juanita. El día 20. Felicidades, mi amor. De Miguelito, el 16. De Chindo, mi hermano, el 21. De Lopito, mi hermano, hasta el cielo, el 25. De Carmelo, mi cuñado, también el 25. Y de Sofi, ayer su cumpleaños cumplió 8 añitos. Happy birthday, Sofi. 8 años. Ayer, este 18 de enero. Ayer, 18 de enero, la niña cumplió también este... 8 añitos. ¿Cómo se llama bien? Sofi. Sofi cumplió 8 años. ¿Y quién es la otra cumpleañera? ¿Cómo es? Esa, doña Laura. ¿20 o 20? Estefany, pero ella no es su cumpleaños. Aquí tengo, aquí todos mis niños, mis amores. Están viniendo a probar la cocina, la comida de Cocinando con Andrés, mis amores. Sarita. Sarita, Estefany, y este, y Sofi. Y Sofi. Y happy birthday, Sarita y todos. Happy birthday to you. Felicidades a todos los cumpleaños, y aquí nomás desde Cocinando con Andrés. Doña Laura, gracias por venir a probar mi tenisosa, humilde receta. Andrés. Hasta la próxima. Y Andrés. Y Andrés. Hasta la próxima. Gracias.